Estábamos hablando de la necesidad del barrio y a eso vinieron la gente del canal para que vean las necesidades que tenemos barro, agua, roacas, basura y lo importante, los accesos al barrio que es lo que estamos hablando de hace mucho tiempo abrir las calles que se necesitan por ejemplo la calle 25 de Mayo, Pueyrredón así como está Eundiano queremos que se hagan estas también pero ustedes fíjense a través de las cámaras cómo están las calles, no es cierto esa es la necesidad que tiene el barrio en estos momentos que vengan a trabajar, que abran las calles que las amplíe como tiene que ser porque en casos de emergencia no se puede entrar ni salir hay desbordes, vemos que están inundadas es realmente complicado claro, los desbordes sabemos muy bien que toda Bahía Blanca está pasando pero acá en estos barrios estos barrios que fueron entregados no hace mucho tiempo en la cual venía incluido también el cordón Cuneta y el asfalto no hacen hecho, no es cierto por eso mismo exigimos el mantenimiento de acá, como es de los delegados uno, el que le está hablando, no es cierto he hablado con los delegados muchas veces, inclusive he colaborado para que ellos puedan trabajar no es cierto, en las necesidades de la gente esa es la necesidad en estos momentos no vamos a extenderla más porque la verdad es esa las autoridades que tengan que ver no es cierto, con hacer las cosas que le estamos pidiendo que vengan y lo hagan porque acá pasan, por ejemplo, ambulancia la misma patrulla cuando están patrullando muchas veces tienen que volver para atrás ¿por qué? porque no pueden acceder a Avenida Arias claro, bueno, párrafo aparte para el empedrado de Avenida Arias que ya de por sí es realmente deplorable en algunos sectores claro, claro si lo vamos a extender a hacer más cosas hay mucho para hacer pero yo prácticamente lo he llamado a ustedes para que tomen carta en el asunto en esta área, en este barrio en la cual hay mucho trabajo, sí pero si ellos se disponen a hacerlo lo pueden hacer sabemos que no hay máquinas sabemos un montón de cosas pero del momento que ellos se comprometieron para trabajar con la gente quiero que trabajen eso es lo que yo les pido ¿creció mucho en Miguel el barrio? digo, en cuanto a familias sí, sí, creció mucho creció mucho más allá de aquel lado, ¿no es cierto? se ha extendido mucho yo soy nacido y criado acá en Bahía Blanca esto cuando no estaba era también tierra de nadie pero hoy por hoy la gente necesita la gente necesita que la municipalidad trabaje y en eso se encuadró el intendente yo voy a eso y con esto no quiero tener como es conflicto es la verdad de las cosas ellos asumieron esta autoridad ¿no es cierto? para llevar adelante esta Bahía Blanca que la cumplan que la cumplan porque ustedes recorren empiezan a firmar y hay un montón de mugre bueno, vos tenés comercio y me imagino que no debe ser fácil digo, trabajar en estas condiciones no, no, no y acá también está el otro comercio en la cual también el tema de la basura ya que estamos basan de como es de viernes a lunes ¿no es cierto? y los días hacen como no sé una excepción porque vienen por Redón doblan en San Peña los lunes miércoles y viernes los martes jueves y sábado hacen el otro sector ¿por qué no hacen todo el sector? eso es lo que yo busco